Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Miguel Daya, el día de hoy voy a hacer unos ricos y deliciosos helados de café. Si quieres saber cómo los hago, quédate a ver el vídeo hasta el final. Iniciemos la preparación. A una olla le vamos a agregar 200 mililitros de agua y 200 mililitros de leche líquida. También le vamos a agregar 90 gramos de maicena, maíz, maicena. Esto lo vamos a revolver muy bien, todo lo vamos a hacer en frío para que nuestra maicena no se vaya a coagular. Cuando ya esté todo bien disuelto, lo vamos a colocar a la estufa, así como ves en las imágenes. Lo vamos a estar revolviendo constantemente hasta que coagule. Y cuando ya lo tengamos en esta contextura que es la indicada, lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a dejar enfriar. Luego lo vamos a agregar a la licuadora cuando esté previamente frío. Y también le vamos a agregar 600 mililitros de leche líquida fría. También le vamos a agregar 200 mililitros de crema de leche. Esta también debe de estar fría. Se la vamos a agregar a nuestra licuadora. También le vamos a agregar 300 mililitros de crema de leche. Esto es a gusto, para que no te quede muy dulce o muy simple. Yo le agregué 300 mililitros de leche condensada. También le vamos a agregar 60 gramos de leche en polvo. Esto equivale como a dos cucharadas de leche en polvo. Y le vamos a agregar dos sobrecitos de nuestro café Juan Valdés, el clásico instantáneo. Estos dos sobres hacen 40 gramos. Luego de que hayas agregado todos los ingredientes, lo vas a colocar a licuar. Si te gustan los helados, déjame en la descripción del video un mensaje que diga me encantan los helados de café. Para hacerte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Luz Estela García de Cali. Muchas gracias por ver mis videos. Aquí le vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla y lo licuamos por un minuto más. Un minuto después lo vamos a servir en copas. Esos son copas desechables o vasos desechables. Si lo vas a utilizar para un emprendimiento, esta es una muy buena opción porque lo puedes entregar en los vasitos. Si no, puedes utilizar copas de aluminio que las venden en todas las tiendas donde venden ollas, platos. Bueno, ahí los puedes conseguir. Si es para un emprendimiento, esta es la mejor opción. Mira, esas copas o esos vasos también vienen con tapas. Yo le hice un roto en la tapa para que el palo quedara derecho. Esto es opcional. Le puedes colocar el palo directamente a el vaso que también funciona. Si viste este video hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. No olvides suscribirte a este tu canal, darle like y compartirlo. Seguirme en todas las redes sociales. Recuerda que en todas las redes sociales soy Miguel Daya. Y también recuerda que si de todas formas vas a hacer algo, hazlo en grande.